Bueno y pasamos a una información internacional, está ocurriendo en estos momentos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció formalmente que su país reconoce Jerusalén como la capital de Israel. El mandatario justificó este polémico anuncio que era esperado ya que se produjera esta tarde pese a las advertencias de líderes de todo el mundo, alegando Trump que la Ciudad Santa es el corazón de lo que calificó como una de las democracias más exitosas del mundo. Trump además pidió a los líderes políticos y religiosos del mundo que se unan a su decisión para lograr la paz. Para tener más detalles de lo que está sucediendo en estos momentos vamos a hacer contacto vía Skype con la periodista de La Voz de América, Celia Mendoza, desde Nueva York. Celia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Celia, esto ha causado revuelo, este anuncio del presidente Donald Trump, desde la mañana se estaba comentando, pero entonces ya es un hecho, cuéntanos. Así es, el presidente Donald Trump, después de varias horas de especulación acerca de lo que podría suceder el día de hoy, confirmó oficialmente y así mismo firmó la orden que inicia el proceso de traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, convirtiéndola esta como la capital. Aquí en Naciones Unidas ha generado muchísimas reacciones, el mismo secretario general de Naciones Unidas hizo un llamado a que se continúen con los diálogos de paz, e inclusive que se llegara a un acuerdo común en el que se reconociera que Jerusalén es la capital de Palestina, así como de Israel. Hemos visto cómo el presidente Donald Trump asegura que él está haciendo esta decisión que ya se había aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, pero que no había sido implementada por ningún presidente. Y aquí realmente lo que vemos es una división. El presidente está haciendo realidad esta promesa de campaña en la que mueve la embajada de los Estados Unidos, reconoce como capital a Jerusalén, pero asegura que quiere mantener los diálogos de paz, que quiere mantener esta idea que ha mantenido los Estados Unidos de una situación en la que se llegue a un acuerdo por parte de los dos estados. Y esto definitivamente es lo que podría, hasta cierto punto, generar tranquilidad. Pero esto no significa que hoy en Palestina no se haya hecho un llamado a tres días de intensas protestas, donde ya han iniciado, inclusive desde ayer se veían las personas quemando las fotografías del presidente Donald Trump, y definitivamente a que otras naciones actúen. El presidente del Consejo de Seguridad estará posiblemente recibiendo muy pronto la petición por parte del miembro de Bolivia, que representa a América Latina, el embajador de ese país aseguró que ellos estarían dispuestos ahora a trabajar directamente para tratar de hacer una reunión no formal para denunciar esta decisión, asegurando que este tipo de decisiones unilaterales simplemente afectan a toda la comunidad internacional, y en especial la situación tan frágil que se vive en la Franja de Gaza. Lo que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, estaba hablando hace unos minutos en el seno de allí de la Asamblea. ¿Tienes noticia de qué ha dicho al respecto de esta decisión unilateral del presidente Trump? Así es, aseguró que desde el primer día que él ha sido instaurado como secretario general, ha sido su capacidad y su deseo de que se pueda llegar a una solución. Él asegura que en este momento de ansiedad quiere dejar claro que solamente hay una alternativa o la solución de dos estados como una solución y que no hay un plan B. Al mismo tiempo dijo que él está dispuesto a seguir adelante con las negociaciones y hizo un llamado nuevamente a la calma. Recordemos que él tiene un enviado especial para la paz en Israel, que trabaja con Palestina e Israel, y esto es algo que ellos aseguran quieren seguir asegurándose de que se mantiene. Y definitivamente lo que trata de hacer es calmar los ánimos que se viven en la comunidad internacional, ya que esta decisión ha sido condenada por un gran número de líderes. Recordemos que Naciones Unidas, de los 193 países, no existe específicamente un país que esté apoyando esta decisión más allá de Israel y Estados Unidos. Bueno, se le está a decisión del presidente Trump, la verdad que va a cambiar un tanto el panorama en estos días prenavideños. Vamos a estar pendientes entonces de cualquier cosa que suceda allí. Muchísimas gracias por el contacto y por tus informaciones. Buenas tardes.